Saben que los legionarios duermen todos desnudos porque allí hace mucho calor. Entonces la mariquita era la última en dormirse para ver los bultos. Mira por donde el sargento de la legión a las 3 de la mañana cuando están todos durmiendo se estaba fumando un cigarrillo de esos modernos que se fuman los legionarios que se ponen tan contentos. Con agrado y simpatía. Y se verás tú la que voy a liar ahora. Osu madre, vía de vierba, ¿cómo está esto? Se van más a lo que se tiene solo, vaya tela. Osu, sus, sus, sus. Tú me voy a meter ahí dentro que están todos durmiendo y lo voy a hacer formar en el patio con una de uno y la velocidad de un rayo. Ahora verás. Se mete para adentro, tira el cigarro. ¡Atenta la compañía que te voy a formar al patio con una de uno! Y ya te voy a hacer. Como flecha. Se que a mirar anda uno y dice, tiene mucho peso tú, macho. Se las ordenes, ¿ves a esto? Se las ordenes, cojo un palo y las en el pecho. Se te echa daño. Uy, ¿a mí qué me va a hacer daño, ves a esto? Se por qué, son soldados de la legión. Muy bien. Sigue para adelante uno con una cabeza muy gorda, coge un palo y le hace la cara. ¡Fua, fua! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Se te echa daño? A mí qué me va a hacer daño, ves a esto. ¡Uy! Se por qué. Son soldados de la legión, me cago a mi padre. Muy bien. Sigue para adelante uno con un pie así de grande, coge el mosquetón y le hace en el pie. ¡Fua! Los dedos para atrás del hinchazón. Se te echa daño y dice a mí que me va a hacer daño, ves a esto, estoy con la tajada y no me he enterado. Ahí va a ser un soldado de la legión. Se muy bien. Y sigue para adelante y la mariquita que no había dado tiempo a ponerse los pantalones y estaba con todo el pito afuera. Y se va. Se está muriendo un vasco de dos metros de altura que había sido levantador de piedra, muy fuerte, muy fuerte. Estaba el hombre en una corpulencia de miedo pero se estaba muriendo. Estaba en la cama, llega el médico y le dice a la mujer. Dice, oye, es mi techo, ya sabes que le falta un poco para morirse, ¿no? Oye, es igual horas, ¿eh? Tres o cuatro. Tres o cuatro igual se muere, ¿eh? No hay solución, oye, es que más quisiera yo, joder. Pues no hay solución, se muere. Dice, bueno, pues si tú lo dices, tú entiendes, ¿no? Dice, joder, soy médico, ahí va a los tres, no me voy a entender. Se muere. Dice, bueno, pues voy a esperar aquí a ver qué pasa. Dice, si hay alguna novedad me llamas, pero no creo, ¿eh? La llamarás para llamar al forense para que lo vea. Ah, porque se muere, seguro. Se marcha al médico. Y el vasco que estaba en medio muerto ahora es un poco los ojos. Dice, maitechu, ¿estás ahí? Dice, sí, aquí estoy. Dice, oye, ¿sabías que me muero, no? Dice, no, es a ver, joder, le ha dicho el médico. Pero oye, es igual, no, tú no te lo creas, que tú te lo crees todo, ¿eh? Dice, no, sí, yo lo sé, porque uno nota la sensación cuando se marcha para el otro barrio. Dice, oye, es mira, maitechu, para morirme, tranquilo. Dime, ¿me has engañado alguna vez con otro hombre? Dice, sí, ¿y si no te mueres, qué? Dice, oye, es che, Mari, no te tires otro pedo, joder, que has tirado una finca. Dice, verás tú la paliza que le vamos a pegar hoy al madrid, de miedo, ya verás. Dice, ganamos igual, joder, pero tú sabes cómo estamos, de la hostia. Nos vamos a meter lo menos cinco. Dice, nos metemos ahí en este bar de ahí de Madrid a tomar unos chiquitos. Dice, venga, se meten los seis vascos con la chapela, las bufandas del Atlético de Bilbao. Dice, oye, chabaluco, ponos unos potes mejor, con tal la iba de la hostia. Zico, os vamos a meter lo menos cinco, ya puede jugar en el vitragueño, en quien juegue, ¿eh? Zico igual, ¿eh? Dice, a ver, ¿qué te debo de los potes de vino estos? Doscientas pesetas. Dice, toma doscientas pesetas y mil pelas pa'l bote. Dice, no, oye, es diles que somos de Bilbao. Dice, déjalos que se jodan. Yo me río mucho cada vez que veo a dos Bilbao y nos hablar, sobre todo cuando es temprano y se ven en un bar. Seguro que uno de los dos se llama Chema. Y siempre pasa igual. Oye, Chema, ¿qué pasa? Dice, joder, que andan jodiendo ahí de la hostia. Dice, no jodas, sí, de joder. Oye, si dirías que no joden, pero es que joden, joder. Oye, es que me he levantado esta mañana y ya me andan jodiendo. No jodas, joder, ya te os gano, jodido. Oye, si dirías que no joden, pero es que joden, joder. Que el otro día le decía a un vasco otro y dice, oye, ya sabes que mi hijo, con tres años, hemos estado en guría. Y se ha comido, ¿sabes? No sabías, ¿no? Se ha comido una fuente de angulas. Ay, verlo, hostia. Pero que las devoraba, ¿eh? Inocente, no sabía lo que valían. Pero se las comió, joder. Oye, si la madre animándola pa' otras. Y le decía, para, para, va a comerse otras, joder. Si el niño no sabe lo que se come, que se coma un flan, joder. Y el niño que quería angulas, mejor, ¿cuál? Tres platos se me ha zampado. Ay, verlo, hostia de aguinaga. Y no ves el problema que tengo ahora con el chabaluco. Oye, ¿esto el día se pasa en casa diciendo a su madre que quiere fideos con ojos? He estado un asustado con esto del bingo, porque realmente, si vieron ustedes, la cantidad de euforia que hay ahora por el bingo es algo de miedo. Antes su marido, por ejemplo, cuando se marchaba de casa decía, oye, que me voy al barco, hay unos amigos, no tardaré. O decía, mira que me he quedado sin tabaco, sin tabaco, y no puede estar hoy al estanco. Ahora no, ahora dicen, a la bingo y se van. El otro día en un partido de fútbol, estaba viendo yo el partido de fútbol, y en el descanso, lo que nos pasa a casi todos los hombres, como el equipo todavía no ha metido un gol, te pones nervioso, ¿y esto qué pasa? Cuando viene el descanso que te vas corriendo al servicio porque te estás meando. Mira, me pongo así. Yo mirando al de al lado, por si acaso, era de uno de estos, meterme más para dentro, salíme más para afuera, vamos a ver. Me hizo mucha gracia el de aquí porque cuando terminó dice, comprobado bingo, retiramos bolas. El otro día, precisamente, un señor, de esos que está trabajando, un trabajo normal, cobra el sueldo, iba para su casa, dice, madre mía, le doy a mi mujer el sueldo, pago el plazo de la lavadora, el colegio de los niños, y para el paquete educado no me queda ya. Total, que le bingo, y dice, ahí va, uff, bingo. Yo no me he metido nunca ahí, pero a lo mejor me meto, me sale algún cantón, figúrate. Se mete dentro del bingo y dice, por favor, me da, me da un cartón, le da el cartón, y lo que es la vida, falta del ocho. El ocho, uy, me falta el ocho, el ocho. El ocho, el ocho, me falta el ocho, mire. El ocho, uy, y hace uno de una mesa, bingo, y sí, me cago, me faltaba el ocho, hombre, ¿será posible? Es posible, por lo menos ocho bolas. Tira el cartón y dice, por favor, señorita, me da tres cartones, le da los tres cartones, empiezo a jugar, y otra vez a falta del ocho. El ocho, uy, que me falta el ocho, el ocho, y me falta el ocho, el ocho, y hace uno de una mesa, bingo, y cago, otra vez que me faltaba el ocho, hombre, ¿será posible? Tira los cartones ya con un cabrón de miedo, y lo que pasa es que se pica uno. Y dice, me da una serie, señorita, una serie, seis cartones, y otra vez a falta el ocho, yo que sé, se queda en esa noche, sin dinero. No le había tocado ni una línea. Se marcha para casa a las tres y media de la mañana, vivía en la lucha, tenía que ir andando. No tenía ni faltarse, madre mía. Ese tío por la cabeza pensando, madre mía, mi mujer, como está de fuerte, y yo sin llevarle el dinero. Verás tú, cuando me meta en la cama, lo primero que me va a decir es el sobre. A ver qué le digo. A ver qué le digo. Sí, de verdad, de miura. Total, que cuando llegue a casa, abre la puerta despacito, pero como estaba sin engrasar, si yo no me meto en la cama, que mi mujer me mata. Yo me voy al sofá, me acuesto allí, mañana ya veremos qué excusa le doy. Mira, hace así la mujer, se levanta temprano, se va al sofá, lo ve y dice, Pepe, las ocho, y hace, ¡Vigo! Yo me fui a un sitio donde había muchos negros, pero los negros estaban dominados por los blancos. Yo esto no lo sabía, iba por el bordillo de la acera, me sale un negro y me dice, ¿Usted no va aquí? Y bueno, yo estoy aquí de vacaciones, he venido a pasar unos días, esto es muy bonito, ¿eh? Dice, pero mira usted el bordillo, para nosotros los negros, nosotros los negros, nada más podemos ir por el bordillo, para usted de los blancos, la acera, todo lo grande, para usted de los blancos. Yo no lo sabía nada, perdóname, en España cada uno va por donde quiere, me voy por la acera más cortado que el pie de Kunta Quinte, digo, esto que ya no sabes dónde ir, digo, me voy al cine, llego a la taquilla de un cine, había allí un negrito, digo, oye, por favor, me das una entrada, y dice, usted no va aquí, digo, no, yo estoy aquí de vacaciones, quiero una entrada para ver el cine, y dice, sí, pero mira usted, esta es la taquilla de los negros, señor, usted aquí no puede sacar entrada, usted es blanco, usted tiene que ir a la otra taquilla que le ha dado a los blancos, una preparada para los blancos, nada más. Pues yo no sabía nada, perdóneme, me voy a la otra taquilla, ya un poco incómodo, y había otro negrito allí también que le brillaban mucho los ojos, digo, oye, por favor, me das una butaca, usted no va aquí, digo, la madre que me parió, yo estoy aquí de vacaciones, quiero una butaca para ver el cine, a ver qué pasa, dice, pero mira usted, la butaca para los negros, que no hay butaca, señor, se sientan en el suelo, te ha revuelto uno encima de otro, usted de los blancos son los palcos, los anfiteatros, la tribuna, todo lo mejorcito, pues te da lo blanco, digo, yo no sabía nada, por deme un palco de esos, me da el palco, y iba con unos nervios de miedo, porque además hacían el Manuel Negra, digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Me siento, empiezo la película, y de los mismos nervios, me entran unas ganas de mear de miedo, mira, media hora, buscando a la linterna, porque como era negro, no lo encontraba, al final lo veo, digo, eh, por favor, el lavabo, el servicio, no va aquí, digo, no, yo estoy aquí de vacaciones, ahora me estoy meando, que no me puedo aguantar, ¿y yo dónde meo yo? Y dice, no, no, usted blanco, no tiene que entrar bate, usted desde donde está mea abajo, ¿dónde están los negros? Digo, que meo abajo, ¿dónde están los negros? Total, como no me podía aguantar, aguas y saco, me pongo a mear, y mira todo a un negro, el negro mira para arriba, todo salpicado, y dice, usted no va aquí, eh, digo, pues no, perdóname, macho, esto es un corte, si hace no, dejo puta, muévete y mea a los demás, me vas a mea a mí solo, claro, yo me fui a Italia, me indigné mucho, porque llegué a Italia, me alquilé un cosecito de estos que alquilan, nada más salir del avión, del puerto, del puerto de, donde vienen los aviones, bajo del aeropuerto, siempre hay una ayuda por ahí, entonces claro, eso que te alquilan, que señores, coche, alquilar, y yo digo, bien, y me dan el coche, todo bien, y me voy, ese coche pequeñito que hay tipo huevo, ¿verdad? esto que hay así recordadito, iba yo por Italia, y como aquello también está muy mal para aparcar, veo un sitio y digo, aquí mismo, me meto con tan mala pata, que le pego a un coche italiano, que había aparcado delante, y le rompo el piloto trasero, baja el italiano, ¿ma qué cosa me ha hecho, insensato, mi coche, el nuevo de Trinchi, Ferrari, último modeli, color racetuna, viene aparcado, viene presto, pega golpe, trincato el piloto, ¿mora qué cosa fai? digo, perdone, ha sido sin querer, al aparcarle da un golpe, le he roto el piloto, pero no se preocupe, que esto lo paga seguro, que yo lo tengo atado a riesgo, ¿ma qué dices de seguro? mi coche, el nuevo de Trinchi, Ferrari, último modeli, color racetuna, viene aparcado, viene presto, pega golpe, trincato el piloto, ¿mora qué cosa fai? le he roto, que no hay problema, coño, al aparcarle los golpes, pero esto lo paga seguro, y que yo lo tengo a todo riesgo, y no hay problema, y no me jodís más, ¿ma qué dices? mi coche, el nuevo de Trinchi, Ferrari, último modeli, color racetuna, viene estrenato, nuevamente, viene presto, pega golpe, trincato el piloto, ¿mora qué cosa fai? la madre que me pare, joder, y que no hay problema, y le he hecho, ya te dije antes, que al aparcarle golpe, pero esto lo paga seguro, y que yo lo tengo a todo riesgo, y no hay problema, y no me jodís más, coño, ¿ma qué dices? mi coche, me trincato el piloto, mira, ya no podía más de los nervios, le digo, mira macho, ya te he dicho varias veces, que esto lo paga el seguro, vete ya a tomar por culo, se me queda así el italiano, y dice, ¿vos te crees que este es el momento, de hablar el amor? El otro día, en la plaza del Caudillo de Valencia, la plaza del Caudillo de Valencia, es donde está el ayuntamiento, hay una estatua muy grande, donde hay un caballo, y arriba está Franco, 5.000 mariquitas de manifestación, alrededor, que salga el alcalde, a ver qué coño pasa, queremos los mismos derechos de la mujer, pues solo faltaba esto, porque estamos mariquitas, y que salga el alcalde, que salga el alcalde, un jaleo de miedo, los 5.000 mariquitas, que viene la policía, los de antidisturbios, estos que nos llevan el limpio parabrisas, aquí bajado, los mariquitas que lo ven, ¡ay! ¡La policía! Mira todos corriendo, y el que había hecho aquí, dice que no pasa nada, que la democracia, y podemos decirlo, que no salga el coño, y dice, sí que te lo crees tú, tiran botes de humo, pero estás de goma, a buena hora me voy a quedar yo aquí, todas las mariquitas corriendo, y este que ve, que se queda solo, se sube arriba del caballo del caudillo, y se coja así de franco, hace así el sargento, y dice, alas vámonos, que ya no queda nadie, mira para arriba, le ve y dice, ¡eh! ¿Tú qué haces ahí? ¡Coño, no lo ves con mi novio, que me veía el rocío! El otro día estaba yo en casa Lucio cenando, y en la mesa de al lado, dos mariquitas con la carta, dice un mariquita al otro, y dice, oye, ¿tú cómo te tomas el consomé? Y yo con un huevo dentro, y dice, ¡oh, qué postura más difícil! Una cosa de miedo, esos mariquitas, hay que ver, a este mariquita que se le muere la madre, la madre me dio un metro diez, una cosa así, tenía una joroba muy grande, aquí en la espalda, y claro, la tiene que poner boca para abajo, en la caja, como era muy pobrecita, esa mariquita no tenía ni vela, todo muy oscuro aquello, y la mariquita llorando, ¡ah! ¡Ay! ¡Ay, que solo me quedó, coño! ¡Uy! Unos gritos de miedo, venga a llorar, llega otro mariquita y dice, ¡ay, parece amarrosa, coño! Llorando a las veinticuatro del día, lo tuyo es una cosa, a la mano de cachondeo, y dice, ¡ay, cállate! Y no me quedé, se me ha muerto mi madre, y dice, ¡uy! ¡Se quería que era la máquina de coser! A los mariquitas normalmente, cuando hacen el servicio militar, les dan un tipo de trabajo, que no sea, que no sea muy complicado, vamos, ya les ponen de escribiente, la mayoría, y lo suelen poner, para cuando vienen los reemplazos, lo suelen poner en la máquina de escribir, para según vienen, irán tomando nota en la ficha, ¿no? Y darles el traje, es lo que más les gusta a los mariquitas, pues lo ven de cara, a todos los soldados que vienen, dice, mariquita ha puesto en la máquina, Sargento, cuando quiera que pasen, aquí están los trajes ya preparados, abren la puerta, y el primer soldado, una fila tremenda, ¡ay, soldado más guapo, por Dios, ¡qué cara! ¡qué cuerpo, ¡qué caro, qué ojo! Ya verá qué nombre tiene, Sargento, ¿verdad? Vamos a ver, hombre, a ver, nombre, Francisco Rodríguez Iglesias, ¡ay, qué nombre más bonita! A la pasa, ahí tiene el traje, y te rompe un botón, algo más vista, ¡ay, cuerpazo, así vamos a ganar la guerra! Siguiente, otra que viene, ¡uy, se quita la cabeza, parece Emiliano, ¡qué harto! ¡uy, qué harto! Debe tener un nombre, ¿verdad? Nombre, Francisco José Rodríguez Pasteló, ¡uy! Nombre más bonito, tic, tic, pata, ahí tiene el traje, ¡ay, cómo te va a sentar! Te viene a cortar, ¿cómo me lo diste? ¡Ay, yo soy un monstruo! ¡Costien! Mira así, para ver si quedaban muchos, ya había uno en la fila, el más feo del mundo, con una cara todo llena arañazo, esa nariz muy aplastada para adentro, nada más que tenía aquí dos ojos, agujeros muy grandes, los ojos con una ceja muy gorda, ¡muy feo, muy feo! La mariquita que la ve, ¡ay! ¡oy, qué cosa más fea! ¿Esto para qué lo querrá el ejército? ¿Será para asustar al enemigo? Porque con esa cara, sargento, ¿no veas qué feo? Ya verá qué nombre tiene, ahora verá, llega aquel museo y dice sargento, nombre, dice a mí me llaman Pepe Conserva, ya está así la mariquita, se levanta y dice, pues será de caballa, porque de bonito no tiene un tanto asilio. Le voy a contar lo que le pasó a estos dos que estaban haciendo, el servicio militar en un sitio normal y se quisieron alistar a Pracaidismo, las dos mariquitas, oye, es un cuerpo que nos alistamos cuando nos dé la gana, estamos aburridas, tú y yo ya, hemos hecho de esto, nos apuntamos a Pracaidismo, ya verá, es una maravilla, dice, cada que había apuntado yo con el miedo que le tengo a los aviones, tiran, dice que no pasa nada guapa, ¿tú te crees que nosotros maricones vamos a pasar los exámenes? Nosotros no, pero esos legionarios con esas caras tan guapas, estas boinas, estos paquetes a un lado, ¿no ve cómo están? Nosotras allí las reinas, y luego a pelar patatas, lo que nos digan, nosotras que vamos a sartar, cuando digan sartar que no, total que la convence, y las dos mariquitas que se alistan voluntarias allí, que es un cuerpo voluntario, pasan todas las pruebas y en el avión, hay que ver ese avión, la mariquita las dos con el paquete aquí, me cae con tus muertos donde me has metido tú, nos íbamos a pasar las prisas, nosotras nos íbamos a sartar, mira a esta gente, la caramba a la leche que tiene, ¿verdad? Dice la otra que no, cuando nos diga de sartar, nosotros decimos que no, que tenemos un marea, un agnosio, por aquí cosas, somos mujeres, no soy, mira cómo está ese, salto vas a pegar, la guilado, se enciende la chicharra y hace así esa gente, atento todo el mundo para sartar, no, todo de pie, salte uno, salte dos, salte tres, salte cuatro, la marica, salte cinco, yo no salto, ¿de qué? me da un marea a mí, esto es una cosa de miedo, yo no salto a esa gente, ese maricón, ¿cómo? venga a saltar a mí, que no salto, que a mí esto me da miedo, yo voy a saltar, ay, ¿qué coño dice? que si venga, los tiro, ese maricón bajando, ay, 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 qué alegría, ay, qué bien, ay, lo que te entraba a barrio, ay, qué bien, esto es buenísimo, mira el otro maricón, cogido por todo el avión, que yo no salto, que ha sido esa hija de la puta de la maricona que me he equivocado, que yo no que soy maricón, a mí me la patata lo que haga falta, ¿pero saltar de qué? además no puedo, me voy a bajar la regla, unos mareos, venga, lo tiran al maricón y mira, este no había enganchado la argolla, y no veas cómo bajaba, el otro mariquita con el paracaídas que la ve y dice, ¡Caña, mona! Y soy a este hijo de la gran puta, la dan para caída de carrera y no se habla con nadie.